Jacinto Vergara, docente que fue detenido cuando participaba en una manifestación de protesta en contra de la reforma tributaria en Montelíbano el pasado 1 de mayo, fue dejado en libertad. Aunque las autoridades no se han pronunciado frente a los hechos, el sindicato de maestros dijo que le pusieron al servicio del profesor un respaldo jurídico porque señalan que fue agredido por los uniformados y debió ser trasladado a un centro asistencial. El vil atropello del cual fue víctima el compañero maestro Jacinto Vergara en el municipio de Montelíbano. El docente se encontraba en una jornada de movilización de protesta pacífica en el marco del 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera. La policía interrumpe la movilización, detiene al compañero maestro, le propina una brutal golpiza en la cabeza de tal manera que lo tienen que llevar al hospital de Montelíbano para recibir asistencia médica. El docente fue detenido cuando lideraba una movilización del Día del Trabajo en Montelíbano y en esa población también se presentaron disturbios por vándalos que intentaron saquear un establecimiento comercial y se presentaron enfrentamientos con la fuerza pública.